Dentro del marco legal, dentro del marco de los estatutos, ¿qué tan permitible es que una persona que renuncia vuelva nuevamente a asumir este cargo? No pues, señorita, es que de acuerdo a ley, si él renunció por respeto a los usuarios, él debe retirarse ya. Correcto, de repente el registro público todavía estará ahí porque no se ha podido registrar otra directiva, correcto, pero que se respete su palabra. ¿Estaría usurpando que esas funciones? Está usurpando, y aquí corre mucho peligro el bienestar de la institución. Van a tomar acciones legales. Tenemos que tomar acciones legales, y no sé. Vemos que hay mucha insatisfacción por parte de las personas que indican que necesitan una auditoría, al parecer no hay cuentas claras. No hay cuentas claras, nosotros se lo venimos pidiendo en su debido oportunidad, le venimos pidiendo y de manera reiterativa, y él es una persona muy terca, que no entiende, no entiende. Acá están mis hermanos usuarios. ¿Qué le piden a los usuarios? ¿Qué le piden? Que tener paciencia y tenemos que estar unidos para derrocar y no permitir que la podedumbre y la picarría sigan esta institución. ¿Por qué cree que piden regresar solo por 15 días? Tenemos en cuenta que el 23 ya se estaría renovando la Junta. No sé, sinceramente, de con ojo, de repente habrá dinero, no sé, eso le puede dar más información, ahí, ¿no?, la secretaría, ¿no?, el tesorero, de repente, ¿no? ¿En qué sé? ¿A dónde se va a ir a meter? Disculpando la palabra, en esta mañana. Esas herramientas deberían quedar para el próximo, porque vamos a seguir limpiando, señor. Señoras y señores, con todo respeto, yo soy un pequeño agricultor, vivo de la agricultura. A mí la represalia, apenas una hora y lo voy a demostrar con las papeletas de riego. ¿Por qué? Francamente, porque uno le dice la verdad, tomaba represalias. Entonces, mire, señores, yo quiero que este señor, ya sea, pues, como dice, que salga ya a un costado, ya renunció, ¿qué cosa quiere? ¿No quiere dejar la mamadera? Todos nosotros, los agricultores pequeños, venimos sufriendo. Yo quisiera que ustedes vayan a mi chacra y vean, yo vivo de media hectárea, ¿por qué? Porque a mí me daban una hora, a lo mucho dos horas. Y a otros que, no sé cuál es la razón, que les daba las horas que quería. Eso no es justo, pues, señoras. ¿Usted se siente que ha resultado perjudicado? Dentro del marco legal, dentro del marco de los estatutos, ¿qué tan permitible es que una persona que renuncia vuelva nuevamente a asumir este cargo? No, pues, señorita, es que de acuerdo a la ley, si él renunció, por respeto a los usuarios, él debe retirarse ya, correcto, de repente el registro público todavía estará ahí porque no se ha podido registrar otra directiva, correcto, pero que se respete su palabra, pero... ¿Estaría usurpando quizás funciones? Está usurpando, y aquí corre mucho peligro el bienestar de la institución. ¿Van a tomar acciones legales? Tenemos que tomar acciones legales, y no sé... Vemos que hay mucha insatisfacción por parte de las personas que indican que necesitan una auditoría. Al parecer no hay cuentas claras. No hay cuentas claras. Nosotros se lo venimos pidiendo en su debido oportunidad, le venimos pidiendo y de manera reiterativa. Y él es una persona muy terca, que no entiende. No entiende. Acá están mis hermanos usuarios. ¿Qué le piden a los usuarios? ¿Qué le piden a los usuarios? Que tener paciencia y tenemos que estar unidos para derrocar y no permitir que la podedumbre y la picardía sigan esta institución. ¿Por qué cree que pide regresar solo por 15 días? Tenemos en cuenta que el 23 ya se estaría renovando la Junta. No sé, sinceramente desconozco, de repente habrá dinero, no sé, eso le puede dar más información. Ahí, ¿no? La secretaría, el tesorero, de repente, ¿no? Gracias.